Este dramático episodio de la historia nos ilustra lo que era la explotación. Sergio Araujo Castro, uno de los fundadores del Partido Centro Democrático, anunció este lunes que despedirá a los trabajadores de sus empresas que este domingo 29 de mayo voten por Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico a la presidencia. Abro comillas. Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida, pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas. Por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir. Cierro comillas. En las elecciones de 2018 estuvo en la campaña que llevó a Iván Duque a la presidencia, precisamente en la que él hoy jefe del Estado se enfrentó con Petro. Ha sido aspirante a la alcaldía de Valledupar y al Senado de la República, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no ha logrado su objetivo. En la actualidad da sus opiniones en varios medios de comunicación, especialmente en radio y en prensa escrita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!